Te lo aviso, Verazzi. Tu intendente de Visterra se va esta misma noche por la puerta de atrás. Bueno, yo a lo mejor me presento para otro periodo. Vamos, vos como gobernador tenés que intervenir. El tema lo amerita. ¿Qué es esa cara, vos? Trae champán. Cosme, no me atiende el teléfono. No me importa a mí ese marica de mierda. Tráeme champán y una puta, vamos. Usted no entiende. Yo misma vi a Cosme en las barracas, violento, como nunca antes. Bueno, a lo mejor se hizo hombre, brindemos por eso. Echagüe dispuso la matanza de todos los prisioneros y Cosme está a cargo. La policía ya los está acercando. Pero vos no entendés, Alemana. Si es precisamente lo que quiero, que los dos vayan presos. ¿No? Sí, tienen que ir presos para pagar que no ni no. Para pagar la locura que hicieron y nosotros nos sacamos un problema de encima. Pero usted no entiende. Es un sacrificio masivo, una catombe. ¿No entiendes lo que esto va a desatar sobre Ministerra? Alemana, vos desataste a la bestia. Ocupate de que vuelva a la jaula. Una cosa fue capturar y apartar a los impugnos. Otra, esta carnicería. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo se volvió así? No sé, la encontré así. Llévenla, por favor. Después discuten, ¿sí? Yo voy con ellos. Llama a Regina, por favor. No, yo le aviso. Hay que ser cautelosos. Va a ser terrible para ellos. Ahora voy, ahora voy. No, no, no. Quedate con Mercedes. No está bien. Vamos. Vamos. Llámale a Lucas. Tiene que saber. Voy a llamarle a Lucas. ¿Estás bien? No entiendo qué carajo haces acá. Yo no tengo por qué darte explicaciones a vos. Sí, porque no tenés que estar acá. Vos tenés que estar en la cárcel por el falso testimonio. No tenés que estar acá. No, no, no. Perdóname. Ese es un tema entre la justicia y yo. Y si estoy acá es porque tengo acciones de Benicio en esta bodega. ¿O cómo te pensás que me indemnizó? Dios. Mirá vos la chiquita accionista. Bueno. ¿Pasargo? Estás pálida, nena. No, estoy cansada. Nada más. Podemos empezar con la reunión porque la verdad es que no tengo tiempo para perder. Tengo muchas cosas que hacer. Ay, me suena el celular. Dame un minuto. Hola, Antonio. ¿Qué pasa? Lucas. Escuchame, no te asustes. Emilia tuvo un accidente. La están llevando al hospital. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo está? No, no sabemos qué le pasó. Parece que se cayó, se golpeó porque está inconsciente. ¿Pero cómo no saben qué le pasó? ¿No la vio un médico? ¿No te dijeron nada? Lucas, te juro que no sé nada más. Andá para el hospital. Nos vemos allá. Ya salgo para allá. Más vale que ni vos ni la logia tengan nada que ver con todo esto, ¿me entendiste? ¿Qué me hablas? ¿De quién hablabas? ¿Qué pasó? Preguntá de esta mierda que... Ey, ¿con quién hablabas? ¿Qué pasó? Pendejo, ¿con quién hablabas? Qué pendejo, pará. ¿Qué pasó, Antonio? Negrito, soy yo. ¿Quién se quiso quemar viva? ¿Qué? Por favor, vení rápido, hijo. Ya voy para allá. Yo ya no sé qué hacer con esta chica. ¿De quién hablás? De Emilia, de Emilia. ¿Qué le pasó a Emilia? No sé qué le pasó. Está en el hospital. Andá. Andá, vela. Yo no puedo. Te pasamos a la china. Se quemó. La reunión la hacemos en otro momento. Andá con Emilia. Yo ya estoy bien. No, no. Quiero estar con vos. Andá, ella te necesita mucho más que yo. Además, la voy a llamar a Elvira. ¿Ah, Elvira? Sí, es la única que entiende mis sueños. Sí, está bien, Mercedes. Pero ya no la Elvira es remover todo de vuelta. ¿Te parece? Pero vos, Antonio. El olor a azufre. Nadie está haciendo nada. No podemos seguir así adormecidos. Algo está pasando. Estela, ¿me podés contar? ¿Viste a alguien en el sueño? ¿Reconociste a alguien? ¿A quién llamás? Linda, ¿cómo estás? Te llamo porque necesito que hablemos. ¿Dónde estás ahora? Espero que no te enojes. Sé que no te gusta que malcria al niño, pero... Está tan triste. Le vine a comprar unos regalos. ¿Dónde estás, Benicio? En las praderas. En la juguetería que le gusta a Jan. Necesito que hablemos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Le pasó algo al niño? Estamos bien. Apenas llegues al pueblo, ¿me llamás, por favor? Está bien. Yo te llamo. Nos vemos en casa. Bueno, Chinita. Ven, apoyate, mi amor. Así, ahí está. Ahora estás fresquita. Estás bien. Mirate un poco. Si sos una nena querida. Voy a poner un poquito de perfume. Que te sientas mejor. Ahí va. Bueno. Ahora decime, mi amor. Decime, Chinita, por favor, que fue un accidente, ¿no? Decime que fue sin querer. Porque si no... ¡China! ¡Mamá! ¡Ey! ¡China, ¿qué hizo? ¿Qué hiciste ahora, China? Pará, lo que apara. Suavecito con eso, ¿eh? Tened mucho cuidado porque no está bien. Hablarle mal, siempre está la vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, vamos a hacerle una serie de placas, ¿eh? Para ver si hay algún daño interno. Sí, sí. Dígame, ¿ustedes tienen idea de cómo fue el golpe? No, no. Cuando la encontré, ella estaba inconsciente, doctor. Dios mío, que no sea nada. Correte, ¿qué pasó? No sabemos. ¿Qué le pasó? No sabemos. Tranquilo, le vamos a hacer unas placas y los estudios necesarios para saber si el golpe fue producto del desmayo o viceversa. Puede ser que tenga un problema neurológico y eso le causó el desmayo y por ende el golpe. Entonces, bueno, habría que hacer una tomografía computada, le soy sincero. Pero como no hay tomógrafo acá. Bueno, no hay tomógrafo. Derivémosla. Prepara la derivación y yo hago traer urgente el avión sanitario de la provincia y listo. No dame el favor, intendente, cara dura. Quiere tapar el sol con una mano. Pero, por favor, no es momento de discusión, es Frida. Lo que importa es la salud de Lilia. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Tranquilo. ¿Qué hacen todos aquí? Váyanse. ¿Qué es lo que le pasa? Explíjeme. Bueno, no está bien. Vamos a agotar todas las posibilidades con estudios. Pero, les soy sincero, el cuadro no me gusta nada. Yo te juro, Rafael. Si tenés que ver algo en esto, yo te mato. ¿Qué es esto? Cátulo. Por usted. Porque no mire su camino. Cátulo, ¿qué has... Por eso, Salma. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mire su camino? ¿Me escuchás, Cátulo? ¿Qué estás haciendo? Te estoy preguntando. No puedo armar. Basta, va. Pero, no entiendo qué hablas, Cátulo. ¿Me podés explicar? Voy a mantener prendida la llama hasta que me queme el oso. Pedro, ¿sabes cómo quemar la casa? Eh, amigo. Amigo, amigo, amigo. Vení. Vamos a hablar. No, no hay nada de qué hablar. Tranquilo, vamos a hablar. Pero vas a prender fuego en la casa. Cátulo, hay que apagar todas estas... ¡No vas a apagar nada! Tranquilo. No vas a apagar nada. No, está bien, no apago nada. No hace un montón. Este fuego es por ellos. Por todos ellos. Eh, no entiendo. Esta llamada. ¿Quiénes son ellos, Cátulo, por favor? Ellos son frágiles como el fuego. Los soplaron y se apagaron. Como si nada. Cátulo. Yo voy a mantenerlos prendidos. Está bien, los mantenemos prendidos, Cátulo. Cátulo. No vas a apagar nada, ¿me entendiste? ¿Quedate tranquilo? ¿Me entendiste? Quedate tranquilo. Ian ya se durmió. ¿Por qué no vas al hospital? Sí, ahora voy a estar mejor. Mejor. No, no, la verdad que no estoy mejor. Anda, de verdad. Sí. No combina que te quede. No, no, sí, sí, sí. ¿Qué? Te quiero pedir perdón. Realmente sé que me desubiqué, te hablé mal, te dije cosas horribles, pero bueno, te entiendo. Podés estar confundida. ¿Estás confundida? ¿Vos pensás que yo puedo estar confundida? Si esas son tus conclusiones según tu jueza... No, no, es mi jueza. No, no digas tu jueza no es mi jueza. Es lógico que estés confundida. Vos pasaste mucho tiempo con él, a lo mejor te cuesta verlo como lo que realmente es una mierda, pero yo te entiendo, está bien. A mí me cuesta entenderte a vos. ¿A mí? Sí, decime de dónde sacaste esa conversación. Lo escuché, los escuché a los tres. ¿De dónde lo escuchaste? Los escuché a los tres. Antonio, ¿vos pensás que yo me estoy riendo con lo que está pasando? Si vuelvo a la casa de Benicio es por rían. Quiero que entiendas, te pido por favor que me creas. Es para tener un divorcio coherente, civilizado. Créeme, de verdad, no lo hablemos ahora. Bueno, ¿y cuándo lo hablamos? ¿Cuándo lo hablamos? Atendé. Sí. No puede ser de... No, no puede ser nada. ¿Qué pasa, Pedro? Pedro, tenés que venir a tu casa. Algo pasó con Cátulo, Antonio. ¿Algo qué? Vení, no sé, miralo vos. Yo no entiendo qué le pasa. Pedro, me estoy yendo al hospital. Emilia no está bien. Te pido por favor que antes que vayas al hospital pases por acá. ¿Pero me puede decir qué hace? No sé, Antonio, no sé. No entiendo. Vení. A vos te da bola. Dale, vení. A vos te va a escuchar. Vení. ¿Qué pasó? Nada. Cátulo que dice Pedro que enloqueció. Bueno, me voy. Lo que necesites me llamás. Sí. Gracias. Elvira. Soy Mercedes. Es urgente. Por favor, llámame. No, no, no tengo novedades. No, Antonio, no las tengo. No las puedo inventar. Cuando sepa algo te llamo. ¿Sí? Sí. 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 Bueno, explícame ahora claramente qué le pasó, qué le hiciste, Rafael. Terminaba la resina, no le hice nada. ¿Tenés un invento mejor que la idea del sacrificio de la logia? Emilia es mi mujer y la amo. Y jamás la lastimaría. Vos no vas a parar hasta matarla. Sé perfectamente la clase de hombre que sos. Andate, no te acerques más. ¡Me voy a ir! Es mi mujer y yo tomo las decisiones por ella. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el cuadro sigue siendo complicado, Regina. Hay que trasladarla para hacer una tomografía computada. Y hay que firmarla en la autorización. Bueno, firmemos. No, 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 no. Perdón, la que la tiene que firmar es Rafael, es el marido de Emilia, ¿eh? El traslado es muy riesgoso. Entonces no lo hagamos. Escúchame, yo necesito esa tomografía computada. Necesito saber qué es lo que tiene. Puede ser que tenga un coágulo, un trombo. Doctor, hagámoslo. Bien, acompáñame, Rafael, así firmamos la autorización. Necesito que me digas qué pasó, China. Ya te dije, fue un accidente, quise abrir la botella de alcohol y se me cayó encima. No, pero que me digan la verdad, no que me mientas, no quiero que me mientas más. ¿Vos me pedís que no te mientas? ¿Vos me pedís que yo haga algo que vos no podés hacer ni siquiera, Lucas? Martina, los dos hicimos lo que pudimos. Martina, los dos hicimos lo que pudimos.